Ay, sé que viene después de mí, tiene las cosas que ayer tú me juraste Es el primero que nunca pensaste, que con un beso te robara el corazón Ay, sé que viene después de mí, si te pregunta alguna vez por tu pasado Dile que nunca tú te has enamorado, que no has sufrido ni llorado por amor No digas nada, tan solo miente, ojos que no ven, corazón que no siente Porque tú y yo hemos sido un par de locos, devorándonos a besos Y vistiendo nuestros cuerpos de pasiones y deseos Tantas noches de bohemia, puse música en tus versos Fuimos uno para el otro, un amor casi perfecto Y después de haberte dado, tanta vida entre mis brazos ¿Cómo puedes a ese hombre ocultarle tu pasado? Y vivir con el recuerdo de mi vez entre tus labios Dile a ese que me sigue, que ese amor nunca existió Ay, sé que viene después de mí, si te pregunta alguna vez por tu pasado Dile que nunca tú te has enamorado, que no has sufrido ni llorado por amor No digas nada, tan solo miente, ojos que no ven, corazón que no siente Porque tú y yo hemos sido un par de locos, devorándonos a besos Y vistiendo nuestros cuerpos de pasiones y deseos Tantas noches de bohemia, puse música en tus versos Fuimos uno para el otro, un amor casi perfecto Si después de haberte dado, tanta vida entre mis brazos ¿Cómo puedes a ese hombre ocultarle tu pasado? Y vivir con el recuerdo de mi vez entre tus labios Dile a ese que me sigue, que ese amor nunca existió Olvidarte, nunca, nunca, nunca